Sorteo número 0878 para mi miércoles 16 de marzo del 2022. Para brindar más transparencia a este sorteo están presentes nuestras autoridades. Y el número ganador para CULON anoche es 5, 4, 3, 3. Repito, el número ganador es 5433, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Deyanira, número ganador 5433. Efectivamente, el número ganador 5433. No olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.